Activistas locales llevaron a cabo hoy una ruidosa protesta en solidaridad con una huelga de prisioneros justamente frente a las Torres Gemelas de la cárcel del centro de Los Ángeles. Bueno, vamos con Wendy Castillo, quien tiene toda la información. Buenas noches, Wendy. Vamos contigo, ya te veo. Adelante. Abel Priscila, muy buenas noches. Les cuento que reclusos de 17 estados del país iniciaron hoy una huelga de hambre y un paro de labores, por lo que ellos consideran un trato abusivo por parte del sistema penitenciario de Estados Unidos. Y todas estas personas han apoyado esta iniciativa. Es la manera de apoyar la huelga de prisioneros que comenzó hoy y terminará hasta el próximo 9 de septiembre. El objetivo, los manifestantes lo tienen bien claro. No hay suficiente gente para que les den auxilio médico mentalmente. La comida que está ahí no es nutritiva. La protesta fue convocada por el Comité Organizador de Trabajadores Encarcelados y surge en respuesta a los disturbios registrados en Lico Rational Institution, una prisión de máxima seguridad en Carolina del Sur, donde siete personas murieron el pasado 15 de abril durante un motín. Estamos apoyándolos, enseñarles que no están solos y lo que están diciendo adentro es injusto. No les pagan el salario que se debería pagarles, se les paga como dos centavos para su trabajo cada día. Entre sus demandas figuran el trabajo obligatorio por bajos salarios, las malas condiciones de vida, las muertes en las cárceles, la privación del derecho al voto, el acceso limitado a la rehabilitación, la reforma de sentencias y, en definitiva, el fin de la esclavitud carcelaria. Sin embargo, la Constitución de Estados Unidos, en su enmienda 13, permite la esclavitud y el trabajo forzado, si eso hace parte del castigo por un crimen. Wendy Castillo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias por tu reporte, Wendy. Buenas noches.